¿Qué tal mis amigas y mis amigos de la revista Bea? Vámonos con las previsiones para esta semana. El signo de Aries. Para Aries se encuentra una situación que permite decir que el ermitaño no conviene. No es momento para quedarse en solas ni solos, tampoco pensando lo que no es. Es para retomar aquello en el dinero, en el amor que ustedes bien se merecen. Semana productiva y positiva, número 1833. Veamos el signo de Tauro. A Tauro le veo hilos del mundo bien movidos con liderazgo, el emperador, la productividad, la parte de pareja. Si tú necesitas en realidad un verdadero cambio, esta semana se va a dar, amiga y amigo de Tauro. ¿Y saben qué? Los juegos de azar. Numerito el 0677. Hasta pronto. Continuamos con más predicciones, amiga y amigo de la revista Bea. Vámonos con el signo de Acuario. Acuario está en una condición de poder. Mire, el 3 de discos es una carta que significa ganancia financiera. Momento para soñar, para pedir, para producir. Aquello que estaba en crisis se cambia. Más para bien que para mal. Y el amor, el que tú quieras. Número 6018. Y cerramos con el signo de Pisces. Y a Pisces le visualizo una situación de luna, de equilibrio, de intuición, de prosperidad. Y ¿sabe qué, Pisces? La vibra que tienes es espectacular para el trabajo, para los negocios, para el verdadero amor. Lo malo se va. Número 5511. Hasta pronto. Continuando con mucho más predicciones para ustedes, mis amigas y mis amigos de la revista Bea. Veamos el signo de Géminis. A Géminis le veo la iniciación. El tema de 8 de discos significa que Géminis va a poder lograr objetivos importantes en todo lo que respecta a las finanzas. Aquellos que necesitan dinero se les va a dar. Tema de amores. No están mal si tú bien te los crees. Y ¿sabes qué? Es el momento de renovarte, Géminis. Para bien. Número 3398. Veamos el signo de Cáncer. A Cáncer le diría que la situación de fuerza está dada para ti con luz y oportunidad. Porque vemos que se da la oportunidad de firmar documentos importantes en el amor, en los negocios, en la independencia. Número 7722. Hasta pronto. Amigas, amigos de la revista Bea. La transparencia y el verdadero amor funciona para ustedes. Cupido también va a estar pendiente. Número 7404. Veamos el signo de Virgo. A Virgo le veo oportunidad de dinero. Si tú estabas pasando por una situación difícil, crítica, Virgo, relájate que todo lo que es dinero, pídelo nomás que el universo te lo va a dar. Préstamos a nivel de amor. A nivel de amores, a nivel de situaciones que tienen que ver con los proyectos va para bien. Númerito el 5599. Hasta pronto. Continuando con mucho más, mis amigas y mis amigos de la revista Bea, vámonos con las predicciones para el signo de Sagitario. A Sagitario le veo acá una situación espectacular que tiene que ver con los discos. Dinero, logros. Aquellos que estaban en una situación difícil, incómoda, prepárense que el chip cambia. Reinvéntense que todo lo que quieren el universo se los da. Es el momento de la tranquilidad. Número 5066. Veamos el signo de Capricornio. A Capricornio le veo una semana muy productiva, muy positiva, muy importante, muy ganadora para los nuevos negocios, la independencia, el trabajo y el verdadero amor. Número 7724. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal amiga y amigo de la revista Bea? Vámonos con predicciones para esta semana. El signo de Libra. A Libra le veo una muy buena noticia que tiene que ver con la iniciación, aquello que tiene que ver con sociedades, aquello que tiene que ver con proyectos positivos. Si tú estás buscando algo importante financieramente, pues esta semana se va a dar. Basta ya de las crisis, pensamiento positivo, activo y ganador. Eso es lo que veo para ti, Libra. Número el 33, 32. Veamos el signo de Scorpion. Para Scorpion la situación está cómoda. El sol permite que tú puedas ver lo que tienes que ver sacar enemigos, descubrir personas que no convengan, situaciones que tienen que ver Scorpion con el dinero, con los proyectos. Aquello que tú tengas en mente va a ser bueno. Así que aprovechalo. Número 2441. Hasta pronto.